¡Suscríbete al canal! Discapacidad sin importar la edad Es para la humanidad una gran verdad Pero al final Ser personas es nuestra capacidad ¡Vamos, chicos! Déjame contarte un secreto a vos Y sobre aquellos sin vos Déjame mostrarte el infinito De los que no pueden ver Déjame caminar contigo Por aquellos que no pueden Déjame sumarnos en diseñar Sentir y aprender a vibrar Discusión de equidad Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad Que toda discapacidad sin importar la edad Es para la humanidad una gran verdad Pero al final Ser personas es nuestra capacidad Ser personas es nuestra capacidad Ser personas es nuestra capacidad Déjame mirarte a los ojos con los míos llenos de paz Déjame mirarte a los ojos con los míos llenos de paz No esperamos que en el futuro sólo nuestra Comencemos a brillar Discusión de equidad Aprendamos a expresar, a ver, oír y a escuchar Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad Que toda discapacidad sin importar la edad Es para la humanidad una gran verdad Pero al final, ser personas es nuestra capacidad Ser personas es nuestra capacidad Ser personas es nuestra capacidad Directo a la canción Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad